No sé, nos encontramos que si Hugh Lang, Hugh Lang, no sé a Hugh Lang, ¿no? ¿Quién es ese puto? Es puto él, ¿no? Lo encuentran con una prostituta, no digamos puta, que le está chupando la poronga en el coche, que Hugh Lang es un degenerado, ¿no? No necesariamente, porque hay un grupo de público que lo consideraría un dios, si estoy haciendo eso. Pero bueno, lo consideran degenerado. Bueno, en general sí, o sea, el Opus lo considera degenerado. ¿Qué he dicho? ¿El Opus? Sí, da igual, ahora le diré más cosas. Y si encontramos otro caso, por ejemplo, Woody Allen, el gran cineata, el gran cineata, el director, el músico, y puto, y pederasta, y pederastío, si se fuya a su hijastra, él es considerado un ídolo de magia, ¿no? Sí, sí, es lo que vivimos. ¿Sabe por qué? No. Porque él está amparado por un movimiento judío, mazónico del Opus Dei. ¿Cómo repite eso? Él está amparado por un movimiento judío, mazónico del Opus Dei, y la liga de panaderos de Brasilia, y entonces él es considerado un dios. Yo no entiendo nada. Ya, ya, no, no, pero va así nuestro sistema, ¿eh? Nuestro sistema corrupto, degenerado, ambicioso, político y asesino. Va así. Va así. Eso es corrupto, degenerado, ambicioso y asesino. Que quede claro. Sí, sí, pues sí. Claro, porque eso es un asesinato de los valores morales de algunas personas, ¿no? Entonces... No la mía. Algunas cosas están codificadas y otras no, pero claro, todo depende de quién te ampara, ¿no? Mira, ¿tú qué crees? ¿No opinas que hay que descodificarlo todo? Sí, yo compraría un TNT para descodificar la mente de los seres humanos. ¿Y qué pondrías? ¿Fibra óptica? En el orto. ¿En el orto? En el orto se la pondría. ¿Y qué buscarías? ¿Un instalador puto? Enano. Enano porque se puede trepar por las paredes. Sí, pero enano porque fuera puto. Sí, sí, sí. Vale. Pero bueno, a todo este complot socialista de los medios universales judíos, mazónicos, llegamos a un sentido que... Es un llamado del... Este es de la DEA. Se está controlando. Es de la DEA. Muy fuerte, ¿eh? Es de la DEA. Debe ser... Joder. Bueno, bueno. Exclusiva. Hola. Mira. Llama y corta. Bueno, bueno, bueno. Aquí están pasando cosas... Esa porque alguien no quiere... Aquí están pasando cosas graves. Alguien nos está escuchando. Y no quiere... Oye, no te extrañes, ¿eh? Que salga al aire. ¿Pero tú crees que son los judio-mazónicos? Espera. Hola. ¿Sí? Ah, ah, sí, sí. Pero no, de momento no estaría interesado, ¿eh? Le agradezco. ¿Eh? Gracias. Adiós. Que nos querían contratar de... Telecinco. Telecinco. Le digo, no, de momento no estoy interesado. Sí, no, no, no. Un movimiento libre. Refiero a Antena 3. Eso nos decían que... A cambio, acaba de decir... ¿De Telecinco? Sí, sí. Y que nos contrataban para tirarnos de un acantilado... Sí. A las piedras, directo. Ah, ¿sí? Y nos estrellaban. Sí, sí. ¿Y qué has dicho? Que no te interesa. De momento no. Polsoni por ahí va. Polsoni... Polsoni, sí. Se puede adaptar. Bueno, y a ver, más o menos... Sí, perdona, perdona. No, es que vamos mil. Hoy estamos mil. Sí, no, hoy vamos a toda pastilla. Y bueno, más o menos quería centrar en ese tema. Bueno, entonces tú dices que hay un complot judio-masónico... Del Opus Dei. Del Opus Dei. Muy fuerte. Tengo documento así. Sí, claro. ¿Y qué has leído? ¿Lees algo? ¿Quién es? No, no, no. De momento a veces siento como presencia. Ah, bueno, bueno, puede ser que nos estén controlando a nivel astral. Astral. Sí, sí, alguien nos está... ¿A usted bloquea? No, no, astralmente están pasando cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay... Hay ataques. Hay un astro enano. ¿Viste cómo cambió el clima el día que teníamos que ir a la tele? A la tele 37. Sí, cambió el clima que... O sea, de repente, hacía un sol despampanante y de repente empezó como un diluvio. Yo creo que era algo del infierno. No, no, te lo digo porque los movimientos astrales se están moviendo muy duros. Algunos van en contra del friquitín, pero no podrán, ¿no? No podrán. Bueno. Bueno, más o menos... ¿Qué pasa? ¿Una sirena? Por sol. ¿Por sol? Es por sol. Es por sol. ¿La estás llevando? Qué fuerte, qué fuerte. Se lo están llevando con sol. ¿Qué es? Bueno, bueno. Mira, mira, la sirena. Ve, por ahí va. Un miembro de piscina se lo lleva a la cárcel. Qué fuerte, por ahí va. En ambulancia se lo lleva. Sí, sí. Ya no volvemos más. Un derrame cerebral. ¿Qué es que se lo han hecho los judio-masones? Yo no sé si eso o los reptilianos. Ah, bueno, bueno. Habla un poco. Habla un poco de los reptilianos. No, no. Eso nos hablará George ahora porque él es el experto. Ah, bueno. Pero él nos hablará del conflicto entre los reptilianos y los masones. Bueno, ¿y tienes algo más que comentar de lo que has recibido? No, tenía otra cosa que ya lo diré. Vale. Ya lo diré. Bueno, pues nada. Mucha suerte. Bueno, pues nada.